Crisis del agua en Bogotá, la situación de los embalses del sistema chingaza sigue generando preocupación. Actualmente, el nivel de los embalses se encuentra en un 43,81%, un descenso alarmante considerando que hace un mes superaba el 50%. Este año, la escasez de agua potable ha sido un tema crítico para la capital, exacerbado por la sequía provocada por el fenómeno del niño. En respuesta, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció en abril un racionamiento de agua potable cada nueve días, dividido en nueve zonas que incluye a todas las localidades. Aunque hubo una flexibilización de la medida a 21 días debido al aumento temporal de los niveles del agua, la falta de lluvias ha vuelto a poner en jaque la situación. De hecho, si el nivel de los embalses desciende al 36%, se implementarán restricciones más severas, lo que podría resultar en más días sin agua potable para los bogotanos. En este momento, el consumo en Bogotá es de 15,49 metros cúbicos por segundo. Es por esto que la alcaldía hace un llamado a todos para cuidar el recurso hídrico y se espera que la temporada lluvias tenga un impacto positivo. Recuerde que para esta y más noticias puedes suscribirse gratis a nuestro canal de YouTube y visitar pulimetro.co